muy buenas a todos soy vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según el clan akatsuki bueno imaginaos seguro que la katsuki o sea hay que ser muy malo bueno en fin capítulo 2 de marta is dead vale que bueno marta y de realmente sí vale pero ya sabéis que somos julia pero que nos hemos hecho pasar por marta cuidado porque hoy se lía pardísima sería pardísima conoceremos por fin a la po que tiene un nombre un poco peculiar el amigo este de julia y de parta ya veréis que es un reencuentro muy bonito lo puedo asegurar y además haremos de infiltrados y decidiremos si queremos trabajar ayudando a los nazis o si queremos ayudar a los aliados en la segunda guerra mundial cuidado porque el tema se pone serio que decidiré lo veremos así que espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos muy pronto pues aquí estamos de nuevo seguimos justo donde dejamos el anterior vídeo vale recordamos que nuestro personaje julia pero que se hace pasar por marta se despierta después de esa pesadilla en la que oye del bosque vale y además se despierta viendo que tiene manchada la cama pero dice que bueno que en teoría no es de la menstruación y que evidentemente sangrado es muy grande está como un poco asustada no bueno vamos a ver qué nos depara el día de hoy no sé si tendré también hay que cambiarme de ropa entiendo claro el tema es puedo volverme a vestir con ropa de ella o puedo ponerme directamente ropa de julia vamos a ver qué diferencian un poco de ropa y la teoría tampoco hay tanta diferencia entre una y otra no pero hoy voy a ponerme bajo hoy me pongo ropa de julia venga que está pensando mancharía la ropa de sangre vale y primero tendríamos que lavarnos no claro claro no sé si hay algo de prepárate el día cambiate de ropa coge el bolso con las cámaras y viste te vale 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 en el baño está al lado de mi dormitorio vale vale perdón claro claro había caído el primero tendremos que lavarnos o tenemos aquí el bolso entonces en teoría el baño está aquí muy bien bueno para esta el bidet entiendo que será esto lo que tenemos que usar así está mejor pero sigo sin entender toda esa sangre nunca me había pasado antes pero no se voy a decir al médico de lo contrario hará que me quede en cama bueno vale bueno volvemos a la habitación ahora sí que siento que me pudo vestir perfecto muy bien y el bolso y ahora tenemos que ir a revelar las las cámaras que estaban en el lago no en teoría ojo pero puedo escolar el teléfono y escuchar la conversación vamos vamos cómo estás hoy iré estoy preocupada padre muy preocupada hemos encontrado más rastros de los partisanos en el bosque junto a la casa maldito lapo sospecho que podría haber tenido algo que ver con la muerte de no irene no digas eso por favor no puede ser conozco al chico y yo padre todo es posible estos tiempos oscuros todo ese chico ni siquiera vino ese chico ni siquiera vino a despedirse de julia no se querían tanto seguro que tenía mucho miedo y julia siempre decía y claro ella decía que sólo eran amigos pero usted también está al tanto no supone que los amigos no hacen esas cosas padre o sí en fin los defiendes ambos al igual que mi marido de la data que en el fondo es una buena mujer la tata creo que la tata es quien hizo daño julia con su enferma pasión por esas cartas con cosas malditas espero que la hayas hecho desaparecer por supuesto las he guardado en mi habitación en fin padre discúlpenme tengo que irme han venido a recogerme que tenga un buen día igualmente irene la apuesta involucrado en la muerte de marta mi madre está perdiendo la cabeza otra vez como podría alguien imaginar algo así y donatilio es un buen amigo pero qué obsesión las cartas no son más que un juego pero lo que es más importante son mías porque demonios me las han arrebatado vale no sé si tendremos que recuperar esas cartas a ver me hago mis cartas del tarot la trata de ellos y vamos jugar con ellas cuando era pequeña encuentra las cartas del tarot está escondidas pero quién sabe dónde podría empezar a buscar en la habitación espada es claro y aquí en el periódico no sé por qué me lo sigue dando aquí como si no estuviera hecho cuando ya lo hice o lo mejor es que cada día tengo que leerlo también puede ser bueno hemos de revelar las fotos hemos de buscar las cartas a ver esto un momento esto no estaba le gusta mucho estas litografías de florencia me parecen un poco tristes y aquí hay una nueva puerta bueno no esta es la de los padres esto es la radio que va sonando es el mapa que ya lo vimos en su momento después de papá y esto ya lo vimos en su momento y hay más cosas para que hizo como que el pueblo ya estaba un poco el tema de d evitando evidentemente los conflictos no un poco de protegiéndose está como advirtiéndoles que se es que se quede en casa no vale no me deja mirar esto de momento ahora sí qué es esto película de 25 cuando el sol está alto en el cielo es perfecta general eric k nuevas normas sobre el toque de queda y el comportamiento de las mujeres comandancia alemana de san vincenzo a tori número de teléfono 11 85 más informaciones aquí no había nada el otro día voy a mirar por si acaso de todas maneras o sea que luego aparezcan otras cosas vamos a mirar en la habitación de los padres hay bastantes cosas que me marcan a ver primero cajón no hay nada ok a espera que hay algo querida madre es difícil pero debo contarte algo he descubierto que julia estaba embarazada ahora como ve al lago mañana por la mañana a las 7 observa la mientras se baña verás que su barriga está creciendo marta como no estoy embarazada porque se está volviendo todo aún más confuso no hago más que buscar explicación pero de momento sólo he conseguido más preguntas ya o sea marta que es la que murió realmente le escribe a la madre diciéndole que está embarazada de julia que es el personaje que llevamos pero julia no está embarazada yo creo que era al revés a ver si intentaba suplantarse ella la otra para evitar no sé no sé es muy raro la medicina de mamá realmente la hará bien roma la 15 de julio de 1944 querida señora irene le escribo esta carta para contarle que todo va bien por la villa gracias por ser considerada y por preocuparse tanto siento la humildad de la vivienda en la que os habéis visto obligados a vivir también he cerrado la habitación en la que se quedaba la pequeña tal y como solicitasteis he dejado a su disposición la llave es la que tiene llavero rosa tened cuidado un saludo la tata vale bien porque debemos que la puerta estoy cerrada era mi habitación que intenta ocultar vale vale bien bien estamos hoy ahora están se abren muchas cosas mira aquí parece que están las cartas son mis cartas la tata y eso vamos a jugar con ellas ella me predecía el futuro y yo fingía hacer lo mismo con el suyo las predicciones siempre eran positivas puede que a la hora de interpretar las cartas prefieres ocultar mi auténtico futuro pero lo más probable es que esas cartas no sean más que un juego estúpido en el que engañarnos y creer que todo irá bien porque a veces preferimos una buena mentira a la realidad como podríamos ver felices de otra forma buena frase esta no me gusta vale parece que aquí ya no hay nada y ahora se nos ha abierto una cosa más por investigar si habrá el rifle del amigo hay más armas alrededor y todo el mundo está asustado después de lo ocurrido estas son las joyas de mamá las lleva todos los días aunque papá dice que es poco práctico y peligroso mostrar signos de riqueza en estos días como siempre no quiere atender a razones y acaba discutiendo con papá hasta que él se va a jugar a la guerra como dice ella vamos que el padre es un general alemán que está en italia no sé si habrá algo por aquí no un poco el volumen para mí vale y en el la bolsa vale tenemos ahora nuevo esto sobre todo vale vale a ver ostras que fuerte no que tengo que darle el mago el mundo los amantes el fin de una relación está muy claro pero mis planes tendrán éxito pero necesito saber cuáles son esos planes vale vale bueno hemos tirado la baraja o sea hemos hecho una prueba y me tiene rayado donde puede estar las llaves de la habitación no vale en teoría es aquí pero está cerrada lo que no sé si ahora aquí nos dice algo sobre esto tiene un llavido rosa atado a ellas es lo único que nos dice sobre la nota extraña si vale perfecto lo de que estaba embarazada no me han dejado una nota al periódico que le erró cada día supongo que por eso la misión no está como completada todavía comandante superior de las fuerzas armadas de alemania federal anuncia 1 se fusilará todo aquel que cuente con armas o explosivos de los cuales no se tengan constancia en el cuartel general alemán 2 se fusilará todo aquel que dé albergue a los bandidos o los proteja y les proporcione ropa o armas 3 se fusilará todo aquel que tenga conocimiento de la existencia de grupos o individuos rebeldes y no informe de ellos 3 trabajadores italianos en alemania se aplican las siguientes normas para los trabajadores que realicen sus labores voluntariamente en alemania compromiso de un periodo máximo de un año antes de volver a italia esto lo acabo de leer la guerra avanza en el frente este un ataque de los soviéticos tras el marco de la guerra a las horas de cañonazos en este frente su combate desde hace mucho que estamos ahora mismo en los tiempos en los que se está grabando este vídeo además que coincide con toda la guerra de rusia contra ucraina y la verdad es que veis que la historia siempre se repite victorioso contraataque alemán en la carretera de perriere en carentan bonerbert ha reconquistado el norte de saint law gran número de pérdidas estadounidenses causadas por la bomba volante aunque realmente aquí da información de victorias de los alemanes pero estaban en esto parece ya es el final de la segunda guerra mundial les quedaba un año con lo cual ya entiendo que las cosas ya no iban no les iban tan bien porque estoy subida a la mesa no sé si se ha subido a la mesa la compañera bueno tenemos que ir a mirar vamos a observar a tratar vidas cocina aprendí un montón de técnicas como una radio sonando tendremos que ir abajo porque aquí sigue la amiga tío o sea a mí me parece increíble o sea una de las muchas fotos de mamá quién sabe quiénes son estas otras personas sigue aquí que han puesto a esta música y evidentemente sea tantos días ya el cadáver yo no sé cómo se conservaba en tantos días así parece un poco heavy pero bueno que el vale estoy mirando a ver si hay algo por aquí que yo antes no hubiera visto pero esto parece igual parece que está cerrado sí algo que no había al otro día no tres fricaza no son de papá él nunca fue a cazar el tratamiento de dejarlos aquí hasta que a la habíamos leído en su momento valer bien pues vamos a abajo vamos a revelar lo de las fotos la tela no es nueva para mí pero creo que nunca la he visto en casa esta es la tela que vimos en su momento esto es lo del vino y a mí me extraña que aquí estamos viendo esto y esta tía no sospecha nada no sé me falta lo de las llaves ojo está abierta la puerta por aquí ojo esto es nuevo bueno este camino es el que baja al lado pero bueno vamos primero a revelar las fotos y está el trípode está lo de los muñecos que le hacían de pequeña no sé si lo necesitaré el trípode necesita ser un trípode para hacer fotos con exposiciones largas me lo llevo a ver a genial ah pues sí sí genial he encontrado lo que necesito para hacer fotografías infrarrojas vale hija pero yo no sé si las necesito hacer no bueno vamos allá mira aquí me dan me han marcado esto la grabadora y no sé por qué la verdad a ver de papá la usa para el trabajo escucha la cinta vale quieren que la escuche antes de escucharla y luego revelar las cosas tenemos nuevos filtros esto rojo para alto contraste con esto se hace más grande y ya las tenía yo objetivo aumenta el área enmarcada permite encajar más en la imagen el colgado con el vale vamos a escuchar la debo tener cuidado y no hacer ruido mientras escucho debo pasar desapercibida se pone que soy sorda y claro porque quiera que haga lista julia claro papá vamos allá y he empezado a grabar hay no mi voz suena horrible venga no querías estudiar canto vale todo listo vamos o que vienes el ensayo concierto la semana pasada no había llegado a oír la grabación pero yo estaba en lo cierto mi voz era horrible eso no puede llamarse cantar en fin es hora de que revele las las cintas vaya que son las del lago con musiquita y todo pero no hay nadie en casa en teoría o sea tampoco pueden sospechar no vale vamos allá no a ver qué que vemos estas imágenes podrían cambiarlo todo no podría soportar el saber que hice daño a marta preferiría morirme maldita sea mi cabeza y estas lagunas de memoria es una angustia no poder recordar es como perderse dentro de una misma no voy a emitir en la escena está de mientras lo prepara porque me parecería un poco absurdo que la foto que quieres revelar están todas teoría vamos reveló está primero a ver vamos allá lo primero es hay perfecto y ahora falta enfocarla y hay que esperar venga a ver que sale no un tono parece que se vea gran cosa y está nada no parece que se vea nada no pero bueno la guardo en el álbum y vamos a por la siguiente la musiquilla está de fondo a ver hay tres no hemos hecho una eran dos no tenía la del casco que hice un casco en el bosque pero por aquí no veo que salga ya cuántas hay tío yo 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 vale veis aquí están todas es la del casco voy a hacerlo voy a hacerlo vale voy a emitirlo todo esto porque si no tardaríamos mucho hay unas cuantas fotos eh por revelar con lo que estoy viendo bueno esta yo creo que no no aporta nada para nosotros pero bueno me la guardo venga venga seguimos a ver pero es que no sé es que no no como no veo bien lo que hay yo creo que esta es la que había hecho antes voy a revelar esta a ver a ver qué sale de esta como tendría que encontrar alguna que nos dé alguna pista o alguna historia no algo que revela alguna alguna cosa esta se ve a una persona con lo cual vamos a probar aquí estaba corriendo hacia el muelle tal y como recordaba esta sería cuando claro cuando la piel el cuerpo no va venga otra ver esta a esta es verdad esta es la de la tela vamos a hacer esta venga vale vale no me dice nada de no me dice nada de cómo está enfocada esta no bueno haremos igual pasa nada a ver no me salía lo de que estuviera bien enfocada o no pero bueno vamos a ver si la hemos hecho bien la de la tela guardaremos en el álbum joder hay un montón de fotos por hacer no vamos a probar con esta venga va venga va y estoy a punto de meterme en agua esto coincide con mis recuerdos poner en el álbum o a lo mejor solo tengo que hacer la secuencia de lo que hicimos con ella no y ahora busco la que salga cuando la recogemos del agua esta no quizás esta no quizás revelamos esta a ver venga vamos a ver venga vamos a ver y ya intento salvarla mis recuerdos aunque borrosos concuerdan con la realidad me siento un poco mejor ahora puedo descubrir quién hizo daño a marta en realidad yo debería encontrar la dama blanca igual ella puede decirme algo estoy diciendo una locura pero acaso hay algo normal en todo esto quizás hay que sucumbir un poco a la locura para conseguir algo vale entonces parece que ya está no solo al final tenía que encontrarlas las que me interesaran y ahora vamos a ver me falta lo de la nota esto ya lo tenemos lo del periódico ya lo he hecho cada día y ahora esto ve al lago las cartas del tarot y ahora hemos de ir al lago vale también tengo que encontrar lo de las llaves que me tiene un poco rayado eso a ver dónde encuentro yo esas llaves vale y las fotografías de mi padre tomo en esta casa bueno vale claro entiendo que yo que por ahí se va más rápido pero quiero mirar una cosa estoy en la casa a esta hora quiero investigar un poco por la casa porque el otro día no lo hice y estaría guay ¿no? investigar un poquito fijaros que por aquí también se puede ir ¿eh? no sé a dónde no sé a dónde supongo que al final rodeas todo esto y aquí hay algo se puede ir también hay bastantes sitios para investigar y lo que quería mirar también por aquí también hay ves que no sé a dónde lleva pero como un riachuelo siempre quise nadar aquí cuando estaba con la tata incluso cuando hacía frío como bajaron los pies no la que quería mirar era la la iglesia porque no sé si se puede entrar aquí está la la parte aquí hay un pozo aquí está la iglesia pero parece que está cerrada ¿no? sí y por aquí también se puede ir a ver increíble ¿eh? no sabía que podía salir tanto de la de la casa pero en teoría se podría llegar hasta ahí ahí hay algo a ver vamos a inspeccionar un poco ¿no? según la tata esto era un viejo morino de viento lleva abandonado desde que tengo uso de razón y siempre me ha dado escalofríos eh aquí hay algo ¿veis? mira toscanos a lo largo de toda Italia el pueblo lucha contra los invasores alemanes más de un tercio de Italia ha sido liberada de este devastable invasor detestable invasor sabemos que estás poniendo mucho de tu parte para evitar que los alemanes se hagan con el poder el día de la liberación se acerca ya casi hemos logrado la libertad tu región es de vital importancia en esta guerra por la liberación niégate a cooperar con los alemanes para dificultarles el camino el transporte es esencial para las tropas alemanas y los suministros tu región es el centro de la red de transporte del sur de los apeninos el triángulo que forma la Spezia, Florencia y Líbano es imprescindible para los alemanes y para su esperanza de mantener el yugo sobre Italia Toscanos esforzaos aún más el día de la liberación se acerca rápidamente junio se hace todo lo que podáis para acelerar la llegada de la liberación vale pues bueno vamos al lago mapa y en teoría tengo que ir al lago ¿no? ve al lago si vale volvamos y por aquí es la por aquí se entra a la casa este centro de nuestra empresa agrícola pero desde que nos muevas aquí no se ha trabajado como antes la seguridad importa dice papá por aquí es por donde se entra a la casa pero por la parte de abajo del sótano hostia mira una vaca y todo aquí ya me dan miedo los animales nunca me acerqué a ellos sola no puedo acariciarlos mira conejos mira que bien la caja está vacía el telégrafo se habría instalado cerca vale bueno ahora sí que parece que ya está todo visto así que vamos al lago que como digo da menos yuyo si lo ves de día ¿no? más bonito la verdad si no me equivoco era por aquí creo que al final tiene varios desvíos pero que todos más o menos si veis te acaban todos más o menos llevando a a donde quieres ir ya contamos que aquí no estaba el casco el corre vamos por esos bastardos uy va hostia bueno vamos vamos son alemanes son alemanes mierda venga corre bueno que está pasando que está pasando aquí que están haciendo los soldados es peligroso ya lo sé pero quiero seguirlos para ver qué pasa el tío el tío tío en el bosque por aquí no me queda enganchado creo voy a seguir el camino normal what ostras ahí va la hostia chaval por dios por favor Lapo mi querido amigo que te han hecho hostia este era el amigo el vela chao la canción que suena una canción reivindicativa italiana tras pobre si que era de los resistencia tu compañero representa todo en lo que creías al menos te queda eso si que lo era si era estaba en contra de la invasión alemana querida julia te sorprende que la carta lleve tu nombre y que no piense que estás muerta ahora todo el mundo te llama Marta no lo te conozco demasiado bien nunca he entendido como la gente no puedo distinguiros ni siquiera vuestros propios padres Marta ya no está y me cuesta creerlo ay dios no te jodas ¿me han disparado? ¿me estás contando? ya has disparado una cría imbécil mierda 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 ¿y ahora qué hacemos? mira lo que lleva en el cuello es una de ellos era nuestro deber la hija del general Eric idiota era la novia de ese pobre desgraciado mierda ahora sí que la hemos jodido vámonos rápido pero sigue viva está muriendo va a morir sin duda mira donde la has disparado huyamos ahora o nosotros nosotros también moriremos ufff hostia que no sé y ahora qué pensé que me moría pero por extraño que parezca no tenía miedo de hecho más bien sentí alivio cuando volví en mí me encontré de nuevo en medio de una pesadilla cuyo premonitorio significado lo entretí en aquel momento no mamá no si lo hago mal te devuelvo tu aspecto vale si lo haces mal sí que vuelves a empezar ahora no entiendo nada no 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 Te devuelvo tu aspecto, va diciendo, creo. ¿Tú ahora? A ver. No. ¿Ahora? ¿Pagaré? No. Ahora, ahora. Veo. Con mis... ojos. La dama blanca, ¿no? Ya se lo lleva, tío. Se lo lleva al lago. Dos hermanas estaban destinadas a morir. Julia, la primera hermana, y Marta, la segunda. El día de la partida de Julia, se me presentaron dos gemelas imposibles de distinguir. Me preguntaron por qué estaba allí, ya que aún eran muy jóvenes. Julia, tiene que venir conmigo, exigí, pero ambas decían ser Marta. Les expliqué que el destino de Marta pronto iba a ser el mismo, que sus suegras eran inútiles. No tenía tiempo para eso, ya que tenía las manos ocupadas con la guerra. Pero no se rindieron y siguieron insistiendo. ¿Podemos seguirte juntas? No, imposible. ¿Seguro que Marta también morirá? En tiempos de guerra no hay nada seguro. ¿Qué pasa si te acompaña la persona equivocada? Pues que habrías burlado a la muerte. Una habría muerto de forma injusta y la otra simplemente habría pospuesto su destino. Debatieron un rato sobre el asunto y se abrazaron antes de que una de ellas diera un paso al frente. Fijó su mirada a mí de forma decidida y casi amenazante. Supuse que era Marta la que se estaba sacrificando, dándole sí más tiempo a su hermana. Pero me permanecí en silencio para no revelar el engaño fallido. Nadie le miente al rostro de su propia muerte, así que pregunté cómo habían llegado a esa decisión. Lo hemos echado a suerte con un medallón, dijo en voz baja. Confiaron en los azares del destino, qué ingenuas. Sabían que el destino tiene sus propias reglas, lo cual es cierto, pero también es mi aliado. El destino nunca habría permitido que me siguiera la niña equivocada. En ese caso, mi trabajo había concluido. Tenía que ser Julia. Sin embargo, en ese momento, ignoraba que ese maldito medallón tenía el mismo nombre grabado en ambos lados. El de Marta. Así que, primera suposición era cierta. Fueron demasiado listas y burlaron tanto al destino como a mí. Pero una cosa está clara. Voy a devolver el orden a las cosas. Corregiré mi ignorancia y devolveré al destino su venda de ojos. Verás, qué fuerte, ¿no? Es como destino final, ¿no? No puedes huir de la muerte, ¿no? Si te toca, aunque la tientes a engañar, tarde o temprano se cobra su objetivo, ¿no? Y ahora no sé realmente qué pasará. Toma ya. Maldita sea, cómo duele esto. Me cuesta respirar. Objetivo actualizado, venga. El entierro. Cuatro días después de la puerta de Marta. Que ya eso debe oler, vamos. Pero mal, no. Lo siguiente. A ver, aquí sigo sin tener la llave. Que me manda huevos. A ver, vamos a ver qué pone aquí. Tengo aquí como muchos objetivos que no estoy haciendo. Y me da por saco eso, ¿eh? Vístete, encuentra la carta del Apo y encuentra el bolso. Tengo que entrar la carta del Apo y prepararme para el funeral. No, 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 no. No tengo aquí mi bolso, mi diario, la carta del Apo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hija? Por favor, doctor, deme buenas noticias. Es un milagro que siga viva Eric, pero se pondrá bien. La bala pasó rozando el corazón y salió por el pecho. Sin afectar a los pulmones, la columna o el corazón. Podría haber quedado minusválida o haber muerto. Pero afortunadamente está bien. La he explorado detenidamente. Ni siquiera ha perdido mucha sangre. ¿Ha tenido suerte? ¿Y vosotros, por así decirlo? Ha tenido suerte de que Irene saliera a pasear por el bosque. De lo contrario, se habría desangrado hasta la muerte, ¿sí? No sé qué decir. Todo esto es demasiado. No puedo más con tanta muerte y tanto sufrimiento. No te preocupes, Eric. Es joven y se recuperará pronto. Igualmente me quedaré aquí todo el día. Gracias, doctor. Por todo. ¿Le importa que vaya a recoger a mi esposa del cementerio? El funeral va a empezar pronto en la capilla. Pues claro que no. Adelante. Vale. Están hablando. Irene quiere que todo esté perfecto. Sino que tiene que pensar en todo lo que está pasando. Bueno, voy a mirar. Sigue hablando. Están hablando de la madre. Vale. Ya. Bueno. Vamos a ponernos... Va, este ahora. Ah, vale. La ceremonia sí necesita un vestido adecuado. Me gustaría pasar un momento con mi hermana, solo ella y yo, antes de que la gente llegue al funeral y se la lleven. La última despedida. La tata pronto vendrá a verme. Sigue sin... Sigue sin... Sigue sin saber dónde están mis cosas. Y eso me repatea, ¿eh? Espera. ¿Se puede ver algo? Parece que mamá se ha pasado toda la noche aquí conmigo. Bueno, con Marta, más bien. Sí, hasta se ha dejado la medicación. No puedo vivir sin ella. Vale. Vamos a buscar nuestras cosas. Que no estoy en este armario. Voy a mirar. Ah, vale. No me deja. Bueno. A ver, en el baño. A ver si hay algo. Ahí está mi bolso. Menos mal. Espero que la carta de Lapo siga adentro. A ver. Sí. Querida Julia. ¿Sorprende que la carta lleve tu nombre? Ahora todo el mundo te llama Marta, ¿no? Te conozco demasiado bien. Nunca he entendido cómo la gente no puede distinguiros. Ni siquiera a vuestros propios padres. Marta ya no está y me cuesta creerlo. Tristemente tengo que seguir escondiéndome y no puedo encontrarme contigo. Nada me gustaría más que abrazarte y llorar juntos. Nada de palabras. Solo estar cerca. Podemos vernos en el granero esta noche. Haré todo lo que pueda por estar allí a medianoche. No te asustes, pero si las cosas se ponen feas, por favor. Recuerda este número. 6-9-3-4. 6-9-3-4. Sabía que corría grave peligro, pero ¿y la carta? La tenía en la mano cuando el soldado se vio corriendo. Mamá me encontró. ¿Y si la ha leído? Odio a Lapo y ahora debe saber quién soy en realidad. Odia, perdón. Seguramente habrá dejado que me muriera ahí. Preferiría no tener hija antes que tener a la hija equivocada. Seguro que la metí en el bolso antes de desmayarme. No hay otra explicación. No sé yo, tengo mis dudas de si la madre lo habrá visto o no. No me dejan llamar ahora. Y aquí sigue la radio. Voy a coger un carrete, ¿no? Cuando no hay demasiado sobre el exterior, la película papá funciona bien. Esto ya lo hice, ¿no? Nuevas normas sobre el toque... Esto ya lo leí, sí, sí. Me gustaría que si ya lo has leído, ¿no? Que no vuelva a aparecer porque... No sé si son cosas nuevas que tengo que investigar o qué. Me raya mucho lo de la llave, ¿eh? Lo de la llave de la habitación. Tiene muy intrigado. Eh, mira. Lo deja por todas partes. Creo que está demasiado tomando... La madre está tomando muchísimo medicamento, ¿eh? Mucho, 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 ¿eh? Aquí no hay nada de llaves... No hay nada, no hay nada. No. Bueno. Esto que sigue... Esta puerta que... Quiero entrar ahí, pero... Por ahora no puedo. No sale en el periódico, como cada día. Intento de asesinato en la Rómola. Tras el asesinato de Julia, hoy su hermana gemela... Ha sido víctima de otro intento de asesinato. El estado de salud de la joven hallado por las tropas alemanas no reviste gravedad. Cada vez es más obvio el móvil político que se oculta tras esto. O sea, encima, por eso no es lo que pasó. Es mentira. Fue mala que me encontró y me dispararon unos soldados alemanes. Big news. Ya existían, ¿eh? Será mejor que no diga nada. La gente nunca cree la verdad. Hostia, mira esto ahora. Nueva ordenanza. Se prohíbe el uso de bicicleta. En los últimos días, los ciclistas han vuelto a disparar a los miembros de las fuerzas armadas italianas y a los civiles en las calles. Se castigará a los criminales según la ley marcial alemana. La guerra comienza a notarse incluso en Florencia. Empiezan a faltar los suministros. Es posible que el pan solo dure un par de días más. Los precios están subiendo muchísimo. La carne ahora cuesta entre 100 y 140 litras el kilo. Se ha cortado el acceso a la gasolina y tampoco hay carbón. Hostia, Dios, ¿cómo vivir lo mismo que estamos viviendo ahora? Con lo de la gasolina, el aceite de girasol. La batalla de la Toscana. Relaciones alemanas en la zona de Livorno. Enfrentamiento extremadamente violento en las calles de la ciudad. Vale, y esto ya está. A ver. Vale, decía que quería despedirse. Debería coger el teléfono. Quedarme callada. ¿Dónde había un teléfono? Aquí. Ah, mira, no está ni la hermana. Hola, señora, ¿puedo irme? ¿Hay alguien ahí, señor Eric? Es la tata. En ella puedo confiar. Hola, tata. Soy yo. ¿Qué? Hola. Ay, Dios mío, debo estar soñando. No, tata, no es un sueño. Soy yo, Julia. Ay, Dios mío, Julia, mi gorrioncita. Qué maravilla. Lo siento, pero... Pensaba que habías muerto, te vi ahí tendida, muerta. Qué alegría me das. A ver, cuéntame, gorrioncita mía, ¿qué está pasando? Le conté a la tata todo lo que había pasado. Estaba triste por Marta, claro, pero muy contenta al mismo tiempo. Ella tenía un vínculo especial conmigo. Le expliqué que quería intentar encontrarme con la dama blanca, porque sabía que era una idea tonta. No obstante, a ella no se lo pareció. Más bien, todo lo contrario. Le explicó todo lo que debía hacer si quería intentar encontrarme con ella. Era bastante complicado. Lo anoté todo, detalladamente, en mi diario. Quién sabe, igual solo intentaba mantenerme ocupada mientras decidía qué hacer conmigo y a quién avisar. Nunca lo sabré porque ese mismo día cayó una bomba en la villa y murió. Ostras. Todos murieron. Si hubiéramos estado nosotros en esa casa en lugar de ella... Pobre tata. Adiós tata, te quiero. Adiós tesoro, pensaba que te había perdido. Ten cuidado. Vale. Objetivo actualizado. Ahora puedes usar el teléfono para realizar llamadas. Bien. Bien, o sea que ahora puedo volver a llamar. Puedo llamar. Perfecto. Vamos a llamar primero a la mercería esta. Que quiero saber qué pasó con las telas esas. 6, 9... 8, 7... Esa tela roja que no estaba en el paquete. Hola, habla María. ¿En qué puedo ayudarle? ¿A actuar como madre o actuar como la amiga de la madre? Hombre, mejor como la amiga, ¿no? De la madre, para que no nos descubran. Hola María, soy Ana, una amiga íntima de Irene. Ah, sí, Irene me habló de usted. ¿Cómo puedo ayudarle? Dirle tela, solicitar información. Irene está haciendo un vestido para mí, así que quería saber si compró esa hermosa y vibrante tela roja y negra. Supongo que sí. Lo siento, señora, pero no puedo darle ese tipo de información. Irene es una clienta fiel, ¿sabe? Insistir. La entiendo perfectamente, María. Solo pregunto porque quería pedir unos metros para mí. Sin que Irene sienta que tiene que sacrificar la suya por mí. Lo siento, señora Ana, pero lamentablemente no tenemos más de esa tela. Hemos pedido más para Irene, lo siento. Pues no he sacado nada en claro tampoco del tema. Vale, pues ahora sí que voy a llamar al... Al número este, al 6934, que es el que tenía el APO, ¿no? El que dijo que llamáramos. 6934. Vamos a probarlo, a ver. 6934. ¿Por qué hay un teléfono del manicomio, tío? Has llamado a este número, maldita sea. Entonces el APO debe estar muerto. Descansa en paz, fiel compañero. Sí, el APO murió. Yo soy Ju... No, no, no hables. No hace falta que sepamos quién eres. Al llamar a este número, significa que el APO quería que completara su trabajo. Ahí va. Hay que cortar un cable de teléfono que hay cerca de la casa del general alemán Eric. Uno va hasta la casa, pero hay otro que sospechamos que está conectado a una base secreta. Ese es el cable que hay que cortar. Si ves algún vehículo alemán por la zona, avísanos. No responderemos más a este número de teléfono, es peligroso. El telégrafo será más seguro. Será más... Espero que sepas cómo usarlo. De lo contrario, algo se te tendrá que ocurrir. Frecuencia X. Antes del mensaje envía, pueblo en llamas, para identificarte. Viva nuestra patria, viva la liberación. ¿Debería cortar el cable y convertirme en una espía? No sé, mi padre es alemán. Hombre, lo tengo clarísimo. Que le den el culo al padre. Sería como traicionarle, aunque él también odia esta guerra. Pero lo que le ha pasado al APO, y esos tipos... Hombre, que nos intentaron matar, los alemanes, y nos dejaron ahí tirados. ¿Se puede salvar la vida a alguien? Quizá voy a hablar con papá sobre ello. Igual él puede aconsejarme qué debería hacer. Ni siquiera sé de Kato esto. ¿En qué estabas pensando, Lapo? Ayudar a los partisanos o contarle el plan a papá. Hombre, si le cuento el plan al padre, estamos jodidos, ¿eh? Para cortar el cable necesitaré unas tijeras afiladas. Unas de costura seguro que me valen. Eso ya lo tengo. Vale, y última llamada que me interesa por curiosidad es la del manicomio. 0782. ¿Por qué está este número? ¿Y Donatilio quién era? Es que hay cosas que no me... ¿Por qué iba a llamar yo al manicomio? Mamá estuvo ahí hace unos años, para ser sincera, no entiendo por qué el número sigue aquí. ¿Y lo de Donatilio? ¿Quién era Donatilio? Es que no me acuerdo, tío. 6, 9, 3, 8. 9, 3, 8. No tengo nada que decir a Donatilio en este momento. Antes de hablar con él, tengo que crear algunas cosas. Ah, vale, es el cura. No me acordaba, perdón. Vale, pues tenemos varias cosas, ¿eh? Un teléfono. Lo de la mercería me lo han dado como ok. Como que ya no puedo hacer nada, básicamente. Y lo demás será más tarde, me imagino. La dama blanca lee el diario. Ah, es verdad, tengo que leer el diario. También. Ahí, perdón. 19 de julio. He recuperado la cámara del lago. Me había convencido a mí misma de que yo fui quien hizo daño a Marta. Tanto que cuando yo tenía los rojos de película de camino a casa, tuve una horrible pesadilla. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormida. En cuanto me desperté, revelé el rollo. Las fotos me confirmaron que mis recuerdos de esa noche son correctos. Qué alivio. He decidido volver al lago para intentar comunicarme con la dama blanca. Sé que es una locura, pero no me quito la idea de la cabeza. Tengo que saber qué le pasó a Marta, así que debo investigar todos los caminos posibles, incluido el de la locura. Tengo dos páginas no leídas. Bueno, esto ya, pero... Esta ya la leí en su momento. ¿Qué dice? Vale. Lo del cable... Mirad en el mapa. Ahí tengo que cortar el cable de aquí, ¿no? Vale, está justo al lado de la cosa esta. Yo lo siento mucho, pero aunque pueda perjudicar al padre... Solo por joder a los nazis lo pienso hacer. O sea, me da igual. Me da absolutamente igual. Que pueda poner problemas al otro. Pero que me dice que no se puede ir en bici. Si no hubiera leído el periódico, seguro que me matan otra vez. En teoría, está por aquí, ¿no? El cable. A ver. Está aquí al lado. Me parece que algo me va a matar otra vez. No sé si es que está el juego que... Que como la muerte dijo eso, cualquier cosa que pueda hacer me podría matar. ¿Y ahora qué? Un tanque alemán. Tengo que informar de su ubicación a través del telégrafo que hay escondido cerca del establo. Papá seguramente ha pedido una organización militar antes de que pasara todo esto. El cable llega hacia la casa y luego continúa, así que debe ser este. Vale. Ahora solo queda llegar al telégrafo que hay junto a los establos. Sí, hombre. Saboteando a nazis. Me encanta. No hay nada mejor. Odio a los nazis. Vale. Objetivo actualizado. Entonces, el camino al establo... Creo que por aquí se puede ir. Se lo debemos a Lupo, hombre. Era amigo. Se lo debemos a él esto. Está por aquí lo del... Está aquí, creo. Seguro que el teléfono está escondido en uno de estos cubos. Como ya lo investigué antes. Bien. Si sé cómo va esto, claro. Tengo que comenzar todos los mensajes. De otro contrario, no tendría ni idea de lo que tengo que hacer. A ver. Sigue las líneas o puntos para obtener la letra correcta. ¿Cómo, cómo, cómo? Selecciona las palabras que necesitas para crear el mensaje. Y tenía que... No sé qué en llamas, ¿no? Eso. Usa el teléfono que recuerda la clave. Pueblo incendiado. Pueblo incendiado. A ver. ¿Y cómo lo hago esto? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? 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 Estoy mirando, a ver. Ay, no, no, no. Perdón, perdón. Vale, vale, ya lo veo. Vale, esto. Pueblo. Incendiado. A ver dónde está. Pueblo incendiado. Enviar. Añadiré cambio al final para dejar claro que no voy a decirles nada más. Ah, vale. Cambio y fuera. Ah, ¿no? Primero, la última palabra. Solo cambio. Cambio. No, 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 así no queda claro. Tengo que contar las palabras adecuadas. ¿Cómo? Ay, Dios. A ver. Pueblo incendiado. Tanque. 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 En casa. Cambio. Tanque está en la carretera. Tanque. Carretera. A ver. Tanque. 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 A ver. Hay carretera, ¿no? Tanque está en la carretera. 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 pueblo incendiado tanque situado cerca cerca ópera punto a casa 1 2 3 4 5 6 7 añadiré cambio es verdad no me acuerdo de lo último cambio tanques cerca de la casa ya situado tanque situado punto a que cerca no está no vale espera situado cerca casa cambio joder es raro tío bueno voy a probar con esta combinación pueblo incendiado tanque calle cerca casa cambio a ver maldita sea me he equivocado con la longitud del sonido voy a intentar esta palabra otra vez como 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 pulsa brevemente para enviar punto pulsa y mantén breve para enviar línea a vale vale como no me deja a ver vale lo estoy haciendo bien pero si estoy haciéndolo bien que dice pesadilla no me deja hacerlo bien a ver vale si voy lento sí a ver si lo hago rápido no te creo macho no te creo macho no te creo macho vale 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 ahora si ahora si hostia y ahora que me da otro me da otro código que Qué bueno, ¿no?, por telégrafo. ¿Ya tengo que interpretar esto o cómo va? Bueno, me está contando su vida el amigo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Selecciono las palabras para decifrar el mensaje recibido? ¿Cómo? ¿Y ahora cómo encuentro esto, tío? No entiendo nada. Y ahora sí que estoy pilladísimo. No tengo ni idea de cómo tengo que hacer esto. Qué bueno, ¿no? Bueno, he descubierto que lo que me están diciendo es que necesitan que lleve un mapa defensivo junto al río, ¿vale? Un mapa que supongo que es el mapa que está en la casa, donde es en el despacho del padre, ¿vale? Entonces, vamos a ir y a ver si se trata de eso o qué. Hay que hacerle la foto al mapa y llevarlo al lugar acordado, ¿vale? Hay que hacer la foto, ¿eh? Muy bien. Pues vamos a hacer la foto. Bueno, por aquí también se puede ir. O para salir también será más fácil. Aquí está, ¿veis? Perfecto. Pues vamos a sacar la cámara. A ver si me acuerdo, porque hoy no la había usado. A ver. Control. En principio, esto da igual, yo creo. Enfocado. Parece que así es suficiente, ¿eh? Listo. Espero que la imagen se vea nítida. Vale. Y ahora habrá que revelarla. Y la entregaremos. Aquí. Y junto al río, que también antes investigando ya sé dónde está. Así que, perfecto. Es esta, ¿no? Sí. Vale. Bien colocada. Vamos allá. Vamos allá. Perfecto. Esto debería bastar. Se ven los detalles claramente. No es que sea la mejor foto del mundo, pero si le sirve al juego, a mí también. Ahora que tengo la foto, teoría, el mapa me debería decir dónde tengo que dejarla, pero... Bueno. Yo imagino que si es cerca del río... Ah, amiga. Aquí es. Vale, vale, vale. Ahora lo veo. Genial. Ahora de dónde tengo que dejarla. Ya me ubico, ¿eh? Sí. Ahí. Y aquí sale lo del cuervo. Antes que se había visto esta cinemática. El cuervo... Matando al gorrión. Supongo un simbolismo, entiendo yo, ¿no? La muerte y nosotros somos el gorrión. Sí, sí. Sé que tengo que ir a ver a la difunta. Pero todavía no quería ir. Quería ir primero a dejar el mapa. No sé si podré. A ver. Pobrecito, ha muerto, pobrecillo. El lugar siempre estará junto a Marta. Vale. Un momento. Ahora voy a ver a Marta. Que la verdad es que no sabía yo. Pensaba que sería más lineal el juego. Y, hombre, te va dando objetivos. Que quieras que no. Hostia, está guay esto. Es por aquí, ¿no? Está bien que no sea tan lineal el juego. Sí, como el primer día sí que lo era. Supongo que es por aquí, ¿no? Teoría. Sí, sí, es aquí. Sí. 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 Vale. Hecho. La fotografía está donde debe estar. Y ahora. A ver qué me dicen. Vale. Y ahora otra vez he de usar el telégrafo, ¿eh? Joder. A ver. Vamos allá. Bueno. Lo usaré, pero antes. Quiero ver lo que pasa aquí. La tata siempre me llamaba gorrioncita. Esta es la parte de mí que murió con Marta. Junto a ella estará a salvo. Venga. Por nada. Vamos. Te lo dejamos, ¿no? Toma, Marta. Te entrego mi corazón. Llévalo contigo. Empiezo a comprender todo el dolor que debes haber pasado. El hecho de volver a comunicarme bien con nadie es cada vez más difícil. Te envidiaba. Nunca vi el sufrimiento al que hacías frente. Nunca supe lo valiente que fuiste. No debes saber cuando te echo de menos, Marta. No me merezco llevar puesta tu ropa. No es como si hay algo. Comuna de San Canciano, provincia de Florencia. Certificado de defunción. Del registro de certificados de defunción de esta comuna, número 164, parte 3, serie 1944, se certifica que el día 16 de julio del año 1944 tuvo lugar la muerte de Julia K., residente en Vía Cervalla y nacida en La Rómola. El 27 de febrero del 23, Iker, hija del general Eric K. Eirene K. Don Atilio, oficial funeral y responsable, señor Alberto, que cargará la sepultura en el cementerio de Rómola. Número de teléfono 6537. Servicio Civil Oficial del Estado. General Galeazzo T. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y el teléfono? Es un número más que se nos ha añadido, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver lo del telégrafo otra vez. Que no hay nada más, ¿no? No. Venga. Vamos allá. Ahora tardaré tres horas otra vez en descifrar lo que hay que poner. Pero bueno. ¿Qué quieren que diga ahora? A ver. Vale, suave es decirles que ya lo tienen ahí, ¿no? Entiendo yo. Errar. Volvemos. He colocado la foto donde me la pidieron, así que tengo que buscar las palabras adecuadas para avisar. Aquí tampoco me puedo olvidar de las palabras contraseña. Claro. Pueblo. Incendiado, ¿no? Eh... Titi, 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 titi. A ver, ¿qué sería ahora? No sé. Bueno, pues vamos a probar con esto. Porque ya vivo aquí 50 horas intentando a ver qué es. Vale, parece que me deja hacerlo. Vale. Vale. Vale, parece que sí. Parece que sí. Y ahora me va a decir todo lo que tengo que descifrar otra vez. Por favor, por favor, no. Bueno, pues ya está lo del mensaje. Al final es que es una locura de difícil porque tienes que escribir tú, luego traducir lo que te quieren dar ellos, lo que te quieren decir. Y luego hay otra contrarrespuesta que hay que darle en definitiva para no liaros con esto. Nos dicen que tenemos que encontrar en el bosque un depósito de armas que tienen como escondido, supongo los nazis. Y que cuando lo hayamos encontrado, tenemos que colocar como una bandera en un poste de teléfonos para que confirmarles a los partisanos que lo hemos encontrado, ¿no? Básicamente. ¿Ves? El arco de armas debe estar en algún lugar del bosque cerca de casa. Vale, de momento hay que encontrar esto. Esto es por un lado. Y ahora vamos a lo del Adam. Lo que pasa es que esto es tedioso y ya lo seguiré en el próximo capítulo. ¿Veis? Es como una misión aparte, ¿vale? Me falta lo de encontrar estas llaves que me tiene muy liado y lo de la dama, que me dice el diario otra vez. Yo el diario lo he leído, pero bueno, a lo mejor es que tengo que volver a leerlo todo. Vamos a ver. Ahora ya sé qué tengo que hacer para reunirme con la dama. La tata me lo ha explicado. Tengo que encontrarme con ella en el albor de la mañana. Ah, cuando haya niebla o será en vano. Eso es lo que tengo que hacer. Debo rememorar su pérdida poniéndome en contacto con su amante. Para ello la tata me dijo que buscara su tumba en el bosque. Pero hay un montón. Papá siempre decía que las fotografías infrarrojas podían ver cosas que el ojo humano ignora. A lo mejor también pueden captar a los fantasmas. Bueno, al fin y al cabo tampoco sería nada raro. Teniendo en cuenta que intento ponerme en contacto con uno. Qué locura. Dos. Una parte de mí necesita entrar en su mundo. Un mechón de pelo servirá. Así que necesito unas tijeras para cortarlo. Necesitaré un objeto que conecte su mundo al mío. Todavía no sé qué hacer con respecto a eso. Se me ocurrirá algo cuando no lo espero. Estoy segura. Para comunicarme con ella necesitaré mis cartas del tarot. Bueno, esto lo tenemos. Reuniré con la dama en la isla en la que ejecutaron a su amante. Vale, bien, bien. Muy bien. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer ahora. Para lograr... Para lograr encontrar a la dama blanca, ¿vale? Que supongo que eso es la historia principal. Y lo otro es como una secundaria. Imagino las telecomunicaciones. Pero la verdad es que se hace... Es dificilísimo, ¿eh? Me he tirado bien, bien... No sé, media hora, tres cuartos, para resolver todo eso. Menuda está montando ese cuervo. ¿Qué cuervo? Ahora también hay una misión de un cuervo. Ay, Dios mío. Encuentra al cuervo. Pero habéis visto la de las misiones que tengo. Vale, y esto es todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que tenemos que hacer para lo de la dama blanca. Madre mía. Se nos acumulan las cosas, ¿eh? Y lo del cuervo. ¿Por qué sigan no ese cuervo? Encuentra al cuervo. Vale, bueno. Tenemos un montón de misiones que hacer. ¿Dónde está? Bueno. Lo he dicho. Bueno, asqueroso. ¿Dónde estás? Que no lo veo. Lo he dicho. En este paraje tan bonito. Con de fondo toda la campiña italiana. ¿Veis? Aquí. Y con la vaca de fondo. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. La verdad es que ha sido un capítulo en el que hemos descubierto cosillas importantes. Hemos hecho de, además, infiltrados contra los nazis. Que eso me mola. La verdad es que se están abriendo un montón de cosas que hay que hacer. Y muchísimo por desentrañar del juego. Así que nada. En el próximo directo seguimos avanzando. A ver dónde nos lleva este Marteis Dead. Que me está sorprendiendo. La de cosas que está ofreciendo el juego, la verdad. Así que nada. Nos vemos en el próximo directo. Y que vaya muy bien. Si os quiere. Si os respeta. Y si os admira. Adiós. Adiós.